El Día del Ambiente, yo pienso que hay que cuidar todo el mundo y todas las plantas del mundo para mantener el ambiente sano y sano, proteger las especies marinas, terrestres y toda la fauna y flora del mundo. ¿Te gustó sembrar una plantita hoy día? Sí. ¿Sí? ¿Sembraste? Sí. Muy bien, gracias.